Recibimos la presencia del Dr. Francisco Ramón Calvajar Martínez. Mucho gusto. El bueyón. Buenas tardes. El aplauso para el bueyón. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Oye, oye, oye. Permítase el aplauso y más nada. Está bien. ¿Cómo se siente, doctor? Estoy viendo ahí la voz. Lo veo como muy elegante. ¿Usted se puede parar o no? ¿Usted se puede parar o no? ¿Usted se puede parar o no? Párese, párese. Venga, párese. Venga, párese. De una figura elegante. Calla, ¿eh? Está caminando, está corriendo. Caminando, caminando. Sí. ¿Y las actividades? ¿Cómo están? Bien, están bien. ¿Están izando? ¿Cómo lo izando? Ah, porque es que es un lenguaje que yo... Es un lenguaje de rap putin y cosas. Y bueno, y se espera. No entiendo ese lenguaje. Es que se está izando. No, no, es un lenguaje de ustedes, de los músicos. No, no. No, espere, espere. Digo. Eso es un lenguaje. Eso es un lenguaje orquestal. Yo no le voy a... No, 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 no. Yo no le voy a aceptar a usted que yo soy músico. No. Yo le pregunto a usted que si usted está guisando. No, pero yo le digo a usted, porque cada quien habla en el lenguaje que conoce, que esa es una palabra, un... El guiso. El guiso. Sí, sí. Una voz. Ajá. Que se usa en esa chelcha de músico, de bonicepeda, eh... Traputín. Traputín y todas esas cosas. Entonces usted lo está guisando. No, yo no estoy guisando. Y esa barriga. No, no. No, no. No, no. Eso es sencillamente producto de una serie de equilibrios. Y de... Y de... Y de sistemas alimenticios. ¡Ah! Y alimenticios alimenticios. Sí. Muchos aguacates. No, 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 no. Muchos aguacates. Ya los supervieron. Ya supervieron los aguacates. ¿En qué está ahora? No, más o menos en cosas sobrias. ¿Como cuáles? Vegetales, que por cierto. Pero los vegetales los da barriga. No, no, pero están muy caros. Ajá. Están caros. Están caros. Doctor. Usted vio la noticia que sale hoy en el Nacional. ¿Qué dice el Nacional de ahora? El Nacional dice que los plátanos están a peso y los huevos a 45. Ah, no, pero eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Eh? ¿Cómo que no es nada? ¿Usted lo puede comprar? No, pero eso no, no, no. Estoy diciendo que, fíjate, que prácticamente sigue el problema y sigue la inflación. Ustedes saben que se vuelven chacha, chacha, chachachachachachachai y no hacen nada. Pero ¿cómo es chacha, chacha y chachachachachachachachachai? Hablando con un problema. Pero hay que decirlo, lo que es decirlo, pero que no soy yo, es el pueblo, es el pueblo, con su vanguardia, no soy yo solo, no, es el pueblo con su vanguardia. Con su vanguardia, vanguardia los que van adelante. Igual que retaguardia los que están detrás. Van alante. Retage atrás. Lección segunda, darle lenguaje de dominicano. Doctor, me llegó la información, creo que así se ha hecho eco en muchos medios de comunicación, de que en San Francisco de Macorís, el fiscal de allí, quien había mantenido una actitud muy fuerte frente al narcotráfico, ha sido suspendido en funciones y más que eso, ha sido recluido, ha sido hecho preso. ¿No es una evidencia esto de un descalabro de la sociedad dominicana donde las autoridades que mantienen posiciones firmes están siendo detronadas? Tú sabes que... No me venga compañero tibio. No, no, no. Usted me viene con ese tono bajito. No, no, no. Es receta médica. ¿Eh? Usted verá ahora. Este es el país donde los bandidos, los delincuentes, los malvados, ¿tú me entiendes? Aquí hay lo que se llama el padrinago. Aparecen 20 padrinos para todos esos bandidos. Y eso es delejable, como bien tú dijiste, eso es muy vergonzante, que una persona que amerite una pena máxima por ser clasificante de droga, lo que se hace es al revés, que se sanciona a representarse de la sociedad, es decir, que esto es un caso insólito. 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 Un cuadrito. Un cuadrito. ¿Se va a quedar en que es insólito y ya se quedó así? No, se quedó así no. Pues hay que actuar. Eso tiene que interrogarse, tiene que indagar, etc. ¿Actuar cómo? ¿En qué sentido? Yo digo, la gente, tomar una actitud. No, por ejemplo, no es de San Francisco de Macorís. Bueno, tiene que haber una movilización, un rapacito de Macorís. ¿Pero que San Francisco dice que todo el mundo está en eso ahí? ¿Que está en qué? ¿Que está en qué? ¿En eso de qué? Lo que hay, sí, lo que hay son muchos casos raros. Muchos casos raros, sí, muy bien decorados, etc. Y que vienen de Nueva York a hacer negocios aquí. Todos los narcotraficantes deben estar de pláceme. De pláceme, claro. Claro. No, porque es que la mafia tiene una fuerza, yo no me explico. Sí, sobre todo en un país donde hay tanta gente de educación tan débil, ¿no? Débil. Débil, o sea, somos débiles. No resistimos el empuje de una oferta, ¿no es? Y entonces, pues, vienen y ocurren esos acontecimientos particulares. Pero eso es muy lamentable. ¿Qué usted sugiere hacer en concreto? Sencillamente. Vamos a la acción. Una movilización de San Francisco de Macorís. Pero en qué hay. Sobre ese aspecto. ¿Todo el mundo está en eso? ¿Todo el mundo está en eso a dónde? ¿Usted no está en eso? ¿Todo el mundo no está en eso? ¿Todo el mundo no está en eso? Como los partidos políticos que están ahí, que hagan un movimiento y hagan un apoyo africano porque te dejan solo. Exacto. Es que te dejan solo. Y esto no es raro. No, no. Porque fíjate, tú te pones a ver aquí. Y, por ejemplo, el famoso fenómeno de la independencia efímera. En 1821 no participó el pueblo. No. No participó. ¿Y qué hizo el pueblo? En el 7 de febrero, día de nuestra llamada de la independencia. ¿De la independencia? No de la llamada, no. La llamada. No, 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 la independencia. No hubo, no hubo tal cosa. ¿Qué no qué? No hubo tal cosa. Pero así lo contan los textos históricos. Sí, no, claro. Porque es que precisamente, aquí lo que menos tenemos es historiadores. ¿Cómo? Lo que tenemos son narradores de hechos sin ninguna perspectiva. ¿No es? Porque bueno, solamente fueron los que fueron a la puerta del conde. Lo que hicieron, eso fue a parte del pueblo. La restauración, el pueblo estaba aparte también. Siempre estaba una actitud de inhibido. Eso es una reticencia reiterada a través de esos tres procesos solamente para no sobrecargarlo en nuestra historia. Siempre el pueblo estaba al margen, inhibido. Porque siempre lo ha tenido así. Lo que falta supeisamente son organizaciones que levanten el alma popular y vayan avanzando en la creación de una conciencia colectiva. Hay un caos en el transporte público. Bueno, imagínate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo mismo? Lo mismo. Pero lo mismo es suyo, que nada más haya. ¿Cuál? ¿Fijó una posición enérgica? Bueno, sencillamente, la posición enérgica, se fijan desde el poder. Los sueños, la posición es enérgica, para que aprendan, se fijan desde el poder del Estado, desde el gobierno del Estado, en donde se fijan las posiciones, frente a una anomalía, o frente a un defecto que haya, en el seno de la sociedad dominicana, en un momento determinado, pero no es desde una televisión. ¿Pero qué hay que hacer con el problema del transporte, entonces? Bueno, sencillamente corregirlo. ¿Así tan fácil? Pues no, pues llegar a entendidos con los dueños de microbuses. De microbuses, etcétera. Importar y llegar a acuerdos. Y que se vea una movilización del gobierno. ¿Ya? ¿Así, suavecito y ya? No, suavecito y ya no, eso es lo que hay que hacer. La guardia está recogiendo los autobuses. Exacto. ¿Están de acuerdo, sí o no, con los autobuses? Los que se niegan a transportar, estoy de acuerdo con ellos. Sí, los que se niegan a transportar, sí. Pero el gobierno no le da las exoneraciones de los repuestos, ni le da las posibilidades para que los autobuses caminen en forma adecuada con las calles. Esto tiene que hablarse y discutirse. Ah, sí. Claro, todo eso tiene que hablarse y discutirse, porque son cuestiones y asuntos y disparidades que se producen en la democracia representativa. Vamos a ver si usted tal día en el plano internacional, ¿mataron al coronel en Haití? Sí, le echaron cianuro. ¿A quién? A la coronel en Haití que mataron, cianuro fue. Cianuro. Dieron una sopa y todo se echaron cianuro. ¿Cómo fue? Una sopita ahí. ¿Sopita en botella? En botella, sí. Por ahí se puede. ¿Usted no cree que estuvo la CIA ahí? No, no, no sé. Ya más de ahí no puedo decir, porque en ese aspecto nosotros no nos ponemos a hacer especulaciones. Pero se supone que usted es un informado del aspecto político internacional. Correcto, pero con datos, con datos sólidos, no con especulaciones. Al dominicano le encanta especular. Usted, como dice usted, que se dice, de que me dice usted a mí, se dice, usted me altera, y que se dice, se dice qué, y lo dice quién, y en base a qué. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que ha pasado aquí, que aquí todo funciona, a base de rumores, y se van creciendo. Por ejemplo, se dice que Buellón es un agente de los sectores oligárquicos del país, y que cumple una misión política desde estas tribunas. ¿Se dice eso? Bueno, yo no sé qué sector oligárquico, por un lado. La oligarquía está para ir, lo que tienen los cuartos, las empresas, las industrias. La oligarquía, a excepción de ciertos elementos, no estuvo engrosada en el 14 de junio. Sí, había unos cuantos ahí. Exacto, a excepción de unos cuantos. No había. Es decir, yo estoy aquí cumpliendo. ¿Ellas se infieren donde quieran? No, 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 yo estoy aquí cumpliendo una tarea. ¿Una misión política? Pude simplemente. ¿Una misión política? Una misión política, sí. ¿De un partido específico? No, de un partido específico ninguno. ¿Por qué? No, no, partido no es. Partido es lo que está partido. ¿De la embajada americana, entonces? ¿De cómo? No, la embajada americana tiene ya especialistas en eso. Lo que estamos aquí precisamente es tratando de orientar sobre asuntos que interesan al pueblo dominicano, por un dominicano y a la manera dominicana. Pero el problema es que usted ha venido con una actitud muy pacífica, muy claudicante y muy sumisa. ¿En qué sentido? Hacia ciertos sectores. ¿En qué sentido? Cuando usted se le presenta... ¿Con quién, claudicante y con quién? ¿Con quién? ¿Claudicante y con quién? Aquí, en 37 años de lucha, ¿cuándo yo claudicado? Porque usted, los problemas sociales los tratan muy suaves. ¿Cuál es suave? Si se trata del gobierno, si se trata de ciertos sectores. No, que se tome la medida, que eso no puede ser que el pueblo no soporta esto. Pero antes usted tiene otro pronunciamiento más enérgico. No, 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 porque eran otros aspectos del tema. Otros aspectos del tema, ahí va bien. ¿Usted no ha claudicado? Jamás. Jamás. Pero con conciencia. No le dije con rabiata momentánea, no. Con conciencia, jamás. Ok, doctor. Mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que se haya sentido bien. Muy bien. Y que siga disfrutando de muchos aguacates. No, estoy en dispensa. Gracias. Seguimos con el...